A toda esa gente que directa e indirectamente operaron con ellos ¡Abrele Rafa! ¡Abrele! Solamente 16 años, 16 años Ahora sí un pedacito por ahí, de un zonecito compadre para sacar Vamos a ver con el saludo de la tarde Dese, aquí le toca, a ver compadre Monsalto ¡Vamos para la relación de la siguiente nota! ¡Échale compadre! ¡Viene por allí ya lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos!